Victoria por dos goles a cero del Español en el RCD Stadium. De esta manera arrancaba el partido en el minuto tres, golazo de Fran Mérida. Para adelantar al equipo Periquito en esa acción de ensayo que cogió desprevenida la defensa del conjunto Rojillo. Un equipo, el de José Alberto López, que quiso animarse con ese remate de cabeza que se marchó muy alto y desviado. Antes de llegar al descanso, disparo de Adrián Embarba. Se estrella en la madera y se aprovecha del rechace. Este Javi Pugado era el minuto cuarenta y tres y de esta manera el Español metía tierra de por medio. En la segunda mitad ocasión muy clara para Jofra Carreras que entró al campo en el segundo acto. Y que de esta manera intentó superar a un Raúl Lizuain que se mostró muy solvente. Aquí sí consiguió marcar Raúl de Tomás pero estaba un pelín adelantado así que la acción fue invalidada por fuera de juego. Se quejaba Raúl de Tomás pero vemos en la repe como estaba un pelín adelantado. Y tras la revisión en la sala del VAR se pudieron percatar de que sí, de que estaba en zona antirreglamentaria. RDT, disparo desde muy lejos de Oscar Gil por encima de la portería de Raúl Lizuain. Dominó el partido desde el principio hasta el final el Español. No consiguió el mirandés en ningún momento recortar distancias. Esta tal vez fue la ocasión más clara del conjunto de José Alberto López en la segunda mitad de ese disparo de Joguara que sale desviado. Al final victoria del Español por dos goles a cero frente al club deportivo mirandés.